Los grandes genios de la historia, conocidos por sus extraordinarias contribuciones en diversos campos, a menudo han sido también personas de carácter excéntrico, con comportamientos peculiares o incluso extravagantes. Aquí hay algunas anécdotas sobre algunas de estas figuras. Albert Einstein. Este genio de la física teórica tenía la costumbre de usar calcetines desparejados, lo cual atribuía a su falta de interés en perder tiempo emparejándolos. También era conocido por olvidar frecuentemente dónde había dejado sus pertenencias, incluyendo su violín. Nikola Tesla. Tesla fue un inventor visionario que realizó numerosas contribuciones a la tecnología moderna. Sin embargo, tenía varias peculiaridades, como su obsesión por los números divisibles por tres y su creencia en la importancia de llevar a cabo ciertos rituales repetitivos para mantener su salud mental. Isaac Newton. Aunque Newton es famoso por su trabajo en física y matemáticas, también se dedicaba a la alquimia y tenía creencias religiosas poco convencionales. Además, se dice que estaba tan absorto en sus pensamientos científicos que a menudo olvidaba comer o dormir, y una vez introdujo una aguja en su ojo para explorar los límites de su percepción visual. Salvador Dalí. Este pintor surrealista español era conocido por su extravagancia y excentricidades. Dalí a menudo realizaba apariciones públicas vestido de manera extravagante y afirmaba tener una relación especial con el tiempo, llegando incluso a crear obras de arte relacionadas con esta temática. Ludwig van Beethoven. A pesar de su sordera progresiva, Beethoven continuó componiendo música de manera prodigiosa. Se dice que era muy descuidado con su apariencia personal y su hogar, y que a menudo sumergía la cabeza en agua fría para estimular su creatividad. Leonardo da Vinci. Este genio del Renacimiento era conocido por su insaciable curiosidad y sus múltiples talentos, que incluían la pintura, la escultura, la ingeniería y la anatomía. Sin embargo, también era propenso a distraerse fácilmente y a dejar proyectos inconclusos, ya que su mente siempre estaba saltando de una idea a otra. Vincent van Gogh. El famoso pintor postimpresionista era conocido por su intensidad emocional y su lucha contra la enfermedad mental. Van Gogh tenía una obsesión por los girasoles y a menudo los pintaba en sus obras maestras. Además, se dice que cortó una parte de su propia oreja durante un ataque de desesperación y la entregó a una mujer en un burdel. Marie Curie, la renombrada científica polaco-francesa, fue pionera en el estudio de la radiactividad y la primera persona en recibir dos premios Nobel en diferentes campos científicos. A pesar de sus logros, Curie era modesta y vivía de manera sencilla. Sin embargo, su pasión por la ciencia la llevó a trabajar en condiciones peligrosas, lo que finalmente contribuyó a su muerte por exposición a la radiación. Pablo Picasso. Este revolucionario artista fue conocido por su estilo innovador y su vida bohemia. Picasso tenía una personalidad volátil y a menudo cambiaba de amantes y de enfoque artístico. Se dice que era extremadamente carismático y que su presencia podía dominar una habitación. Stephen Hawking, a pesar de su esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que lo dejó confinado a una silla de ruedas y lo dejó incapaz de hablar sin un sintetizador de voz, Hawking fue uno de los físicos teóricos más brillantes de su generación. Además de sus contribuciones científicas, era conocido por su sentido del humor irónico y su participación en la cultura popular, haciendo apariciones en programas de televisión y películas. Richard Feynman. Este físico teórico estadounidense, ganador del premio Nobel, era conocido por su personalidad excéntrica y su sentido del humor único. Feynman disfrutaba tocando la batería, dibujando diagramas peculiares para explicar conceptos científicos y realizando bromas en conferencias y reuniones académicas. Además, tenía una pasión por descifrar cajas fuertes y participó en el desarrollo de la bomba atómica como parte del proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing, este brillante matemático y pionero de la informática, fue fundamental en descifrar los códigos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, lo que contribuyó significativamente a la victoria de los aliados. Turing era conocido por su enfoque poco convencional para resolver problemas y su profundo interés en la inteligencia artificial y la teoría de la computación. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el sufrimiento debido a la persecución por su homosexualidad, lo que finalmente lo llevó a ser condenado y sometido a tratamientos de castración química antes de su trágica muerte por suicidio. Frida Kahlo. La reconocida pintora mexicana fue conocida por sus obras surrealistas y autobiográficas que exploraban el dolor, la identidad y la cultura mexicana. Kahlo experimentó una serie de tragedias y enfermedades a lo largo de su vida, incluidos un grave accidente de autobús que la dejó con lesiones graves y problemas de salud crónicos. A pesar de sus luchas personales, canalizó su sufrimiento en su arte y se convirtió en un ícono feminista y cultural. Wolfgang Amadeus Mozart, este prodigioso compositor austríaco, considerado uno de los más grandes de la historia de la música, mostró talento desde una edad temprana y compuso una vasta cantidad de obras maestras en diversos géneros musicales. Mozart era conocido por su personalidad vivaz y bromista, así como por su estilo de vida extravagante y su incapacidad para administrar sus finanzas. A pesar de su genio musical, su vida estuvo plagada de dificultades financieras y conflictos personales. Estas son solo algunas de las muchas figuras históricas que dejaron un legado duradero en sus respectivos campos, además de ser conocidas por sus peculiaridades, desafíos personales o comportamientos excéntricos. Su genio y sus contribuciones a menudo estuvieron acompañados de características únicas que los hicieron fascinantes e inolvidables para las generaciones futuras.